5, 4, 3, 2, 1, ¡Diciembre! La tradicional cienena Yariguíes Estéreo anuncia que diciembre está a pocas horas y es por ello que Yariguíes se prepara para recibir a partir de las 6 de la tarde en la calle 49 el sector comercial la bienvenida del mes más alegre del año. 12 años llevamos en esta actividad, es la actividad que une a Barranca Bermeja en un simple hecho y en un simple objetivo y es recibir el mes más Yariguíes del año, el mes de la Navidad, el mes de los buñuelos, el mes del tamal, donde todo sabe diferente pero más rico y sabroso y de eso se encarga Yariguíes Estéreo 102.7. Sin embargo, señala que fueron dos años de pandemia en el cual no realizaron este encuentro tradicional con los barranqueños. Dos años difíciles, muy complicados 2020 y 2021. 2020 fue totalmente virtual, en el 2021 nos alcanzamos a acercar un poco a la gente gracias a una gran tarima móvil que sacamos por Barranca Bermeja y este año, gracias a Dios, podemos hacerlo nuevamente de manera presencial. Vamos a reunir a toda Barranca Bermeja frente a nuestras instalaciones en la calle 49 para darle la bienvenida al mes de diciembre con pólvora, alegría, artistas locales y una gran sorpresa por supuesto para los oyentes de Yariguíes. Invitados todos, 6 de la tarde, que Dios nos tenga un día muy bonito, maravilloso, soleado y despejado, por supuesto para celebrar la bienvenida al mes de diciembre con Yariguíes aquí en la calle 49 desde las 6 de la tarde y hasta que el último cierre si quiere. Premios, artistas locales, animación, entre otros, son los que usted podrá disfrutar en este encuentro celebrado el 30 de diciembre. Gracias por ver el video.